El Ministerio de Educación lanzó el curso virtual de formación de valores y educación integral de la sexualidad. La participación será de autoformación en cultura, paz y cuido de valores. Para la población interesada, la modalidad de este curso será en línea, con una duración de un mes. Las inscripciones están abiertas desde este miércoles en la plataforma educativa del Campus Minet. Presentamos esta iniciativa del curso virtual de formación de promoción de valores y educación integral de la sexualidad. Este es un curso que tiene como propósito fortalecer la promoción de valores y la educación integral de la sexualidad y promover el cuido de la vida en todas sus formas. Como Ministerio de Educación estamos diciendo que necesitamos utilizarla para poder llevar todos esos conocimientos, todas esas competencias que necesitan nuestros maestros para poderlo concretizar en las aulas de clase, para poder darle atención a las familias nicaragüenses de nuestro país. Los temas que serán abordados son las relaciones de amistad y noviazgo, complementariedad entre otros, buenas prácticas para el cuido de la vida, la prevención de trata de personas, la prevención del embarazo en adolescente y construyendo nuestros sueños. Amanda Pérez, Crónica TN8.